Un año más nuestro compromiso con el Campeón Social y con Cáritas. Para nosotros es un placer el hacerlo. Es un trabajo y un servicio que presta a la ciudad desinteresada, desinteresado. Y nosotros tenemos un compromiso también moral, ético, con el entorno donde estamos. Entonces es un placer para nosotros ayudaros y contéis con nosotros para todos. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues el hacerlo es eso, es para cumplir con la sociedad, ayudar a nuestro entorno, ayudar a las personas más desfavorecidas, que aunque parezca que no, sí que las hay. Y a lo mejor las personas que estamos trabajando, que trabajamos, vivimos como una burbuja un poco que no nos damos cuenta, pero sí es verdad que esas personas existen y para nosotros es un placer poder ayudaros. Que este es ya el quinto año. Sí, efectivamente. O sea que ya vamos ya... Parece mentira, pero va todo. El tiempo pasa muy rápido. Pasó todo el tiempo, pasa muy rápido. Y por supuesto, en 2024 me voy a seguir contando a nosotros hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Quiero agradecerle a José Luis y a la Fundación de MLC, pues, todo lo que está haciendo, con Cáritas en Interparroquial de Linares, con el comedor concretamente, con el comedor social. Y bueno, pues esperar a que esta colaboración se mantenga en el tiempo, lamentablemente la vamos a necesitar. Pues diariamente nosotros estamos atendiendo ahora mismo a 25 familias, aproximadamente, es una media, unas 25 familias diariamente, más o unas 45, 40, 45 personas que o bien viven solas o son transeúntes. En total elaboramos 140 comidas diarias. Son 140 comidas diarias que se elaboran, más todo lo que podemos arrimarle para las familias, para que se lleven a su casa. Estamos hablando, bueno, pues, de arroz, de garbanzos, de leche, de bollería, de fruta, de vegetales, si tenemos frescos también. En fin, siempre una bolsa de comida para que ellos puedan tener una despensa también en su casa. ¿Y habéis notado ahora, con la crisis que estamos viendo, más personas? Sí, por supuesto. Lamentablemente, además de todas conocidas, estamos en una crisis bastante fuerte y lamentablemente digamos que esto va para arriba. Porque incluso hemos tenido que ampliar, de hecho, lo que es el comedor, la cocina del comedor, que, bueno, tenía una capacidad y para poder llegar a más hemos tenido que echar mano, pues, a unos paelleros con una bombona de gas butano para poder tener un par de cacharros más, para poder hacer más comida. Estaban dando bastante menos y ahora hemos llegado hasta la 140. Gracias a eso. También imagino que la familia, el año pasado, con la subida del precio de energía, cuando se disparó la electricidad con el tema del tope del gas, lo pasaría muy mal. Porque también hay una pobreza que es alimentaria y también la energética. Sí, efectivamente. Hay familias que pasan frío y calor en su casa. El comedor social es un recurso de caritas interparroquial que atiende, pues, como he dicho, a estas familias, a estas personas que viven solas, etcétera, y que nos las mandan de las parroquias. Pero desde caritas también se atienden, pues, a personas que no les llega para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el alquiler, personas que tienen adicciones y que necesitan que se les trate en el proyecto hombre, estudios, libros, etcétera. Gracias. 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 Gracias.